...que he convocado fundamentalmente para hacer un balance de todo lo que ha significado la gestión municipal en el 2017. Indicarles por una parte que tiene que ver mucho con las actuaciones que hemos realizado en cuanto a las inversiones, aunque luego haré también, en este caso me parece oportuno en este momento, pues también detenerme también en aquellas otras actividades que se han podido realizar en la ciudad. Indicar que recordarán todas y todos ustedes que presentamos una inversión respecto al tema del superávit que había dado el Ayuntamiento de Fonobrada en el ejercicio 2016, en torno a los 11 millones y medio, y podemos afirmar en este momento que en torno al 90% de estas actuaciones ya están realizadas en nuestra ciudad. De esa forma, al margen de que el Gobierno de España dictaminó que ese superávit se podía utilizar también a lo largo de los próximos meses del 2018, pero siempre nosotros hemos querido cumplir para realizarlas en el propio 2017. Por lo tanto, las actuaciones que se han realizado están ejecutadas a un 90% en términos globales. Sí me gustaría destacar algunas de ellas, que son ustedes también conocedores de las mismas, y que tienen una mayor relevancia sobre otras, pero que tienen que ver fundamentalmente con el nuevo centro de mayores denominado Ferrer y Guardia, que ha sido representado generar una infraestructura más para los mayores de nuestra ciudad, con una inversión importante, indicarles también que en este momento está en fase de ejecución la segunda fase. Es decir, hicimos una primera fase de centro de mayores y en este momento se está realizando la segunda fase de la adecuación de este antiguo colegio y donde irán determinadas asociaciones en lo que llamaríamos la primera planta. La planta baja está destinado al centro de mayores, la primera planta está dedicada fundamentalmente a asociaciones. Para destacar alguna de ellas irá la asociación de lucha contra el Alzheimer o, en este caso, también la asociación que trabaja en temas de enfermedades de Parkinson. Es posible que pueda ir alguna asociación más de las relacionadas con temas de salud, pero estamos todavía en fase de conversaciones con las distintas asociaciones. Destacar, por otra parte, que pudimos, después de un amplio trabajo que se vino realizando con los distintos usuarios del Skypar, creo que hemos dotado a los jóvenes, fundamentalmente, y a la ciudad, de una infraestructura muy importante, seguramente una de las mejores en ese ámbito de Skypar, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, así lo han reconocido muchos de los usuarios, y nos parece también una obra a destacar en ese sentido. Quiero destacar, por otra parte, las actuaciones en materia deportiva. Saben que iniciamos ya hace dos años la renovación de todas las instalaciones deportivas en cuanto al fútbol, en la sustitución de los tapiz, de los céspedes artificiales. Este, en el ejercicio de 2017, lo hemos hecho en el campo de fútbol avanzada, en Loranca, y en el tercer campo del Naranjo, a lo que ha unido también la mejora de instalaciones, tanto de luz como de vestuarios. En este momento, una de las obras que está realizándose, dentro de ese margen, de ese 10%, que están en ejecución, estaríamos destacando la renovación de todos los vestuarios de Aldehuela, con una inversión importante que venimos desarrollando en esas instalaciones. Destacar, por otra parte, el tema de la adecuación del acceso de la calle Nazaretz con el Paseo de Roma, donde hemos colgado una pieza para facilitar mejor lo que es la movilidad. Tengo que destacar que ha sido una de las obras más reconocidas en la ciudad. Es algo que es tremendo, curioso, porque afecta, fundamentalmente, a un nudo de comunicación entre lo que llamaríamos la almendra central, cercana al ayuntamiento, con otras zonas, y que ha habido un reconocimiento, sobre todo de vecinos del barrio, pero también de vecinos de otras zonas. La campaña de asfalto la ejecutamos en el mes de agosto, finalizando en torno a la primera semana del mes de septiembre, aprovechando, en este caso, el bajón de la movilidad de vehículos en nuestra ciudad, con una inversión cercana a los 1.200.000 euros, que ha dado continuidad a otras actuaciones que hemos realizado a lo largo de años anteriores. Y en este momento quiero destacar una de las obras también, dentro de ese 10% que están en ejecución, que es todo lo que es la mejora del Parque Boulevard Primero de Mayo, que es también una obra de gran magnitud, que es en torno a un millón de euros, y que en este momento está en fase de actuación. Esto quiere decir que todas ellas, aparte del 90% que están ya realizadas, el resto son obras que hemos adjudicado, lógicamente, a lo largo de 2017, y que algunas de ellas finalizarán a lo largo de 2018. Por lo tanto, yo creo que, junto con algunas determinadas actuaciones, mejora de acerados, mejora de instalaciones municipales, que también hemos mejorado, quiero recordar aquí todo el tema de camerinos del Nuri Asper, o algunas otras actuaciones que hemos venido realizando en instalaciones municipales para mejorar dichas infraestructuras, y también, lógicamente, pues alguna de las plazas o alguna de las zonas de distintos barrios de Nastua Ciudad, que son en torno a una inversión menor, pero que son importantes de cara a esa realización de esos barrios. Sí me gustaría también hoy aprovechar la ocasión, pues para plantear algo que me parece importante, y que a veces en las ruedas de prensa nos detenemos en aquellas obras, en lo que es la inversión, pero que yo creo que es importante destacar una vez más, en ese sentido, algunas cosas que venimos realizando que quizás pasen inadvertidas a lo largo de todo un año, pero que eso no quiere decir que no tengan gran importancia, y me refiero a temas del área social, es decir, la gran actividad social que el Ayuntamiento de Fonlabrada realiza con los temas que tienen que ver con la cultura, saben ustedes que tenemos una programación muy reconocida en ámbitos regionales y nacionales, hemos sido capaces de mantener todo lo que es la oferta, en este caso, de distintas exposiciones. Quiero destacar a Antonio López por poner un ejemplo, pero todo el mundo puede ver claramente que las actividades que hay en la Concejalía de Cultura, tanto de teatro como de música, como de distintas actividades, es un referente hoy en día en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y, por lo tanto, quería también añadir a esa importancia que tiene para nosotros todo ese tipo de actividades o lo que tiene que ver con las actividades deportivas. Somos una ciudad que es fácil que a lo largo de los fines de semana, sobre todo, no haya entorno al deporte, entorno a la cultura, entorno a juventud, entorno a infancia, actividades o a igualdad o en educación, no haya actividades permanentes prácticamente a lo largo de todos los días del año, sobre todo, muy en los fines de semana. Todas esas actividades, pues, lógicamente, también tienen que ver el haber conseguido mantener toda esa gran oferta social en nuestra ciudad como referente debido, fundamentalmente, a una economía saneada. Cuando vemos en otras administraciones o en otras instituciones locales que han tenido que recortar en lo que es la actividad propia de una ciudad que es muy viva y que se mueve mucho, pues, no cabe la menor duda que nosotros no solamente hayamos mantenido, sino que hayamos incrementado la actividad social de la ciudad, creo que es muy digno de destacar, también, junto con las inversiones que se están realizando. Quiero hacer un paréntesis importante, también, en el tema de la educación. Saben que hemos, también, tenido la posibilidad de incrementar económicamente, no solamente las ayudas de la etapa 03 a nivel de las escuelas públicas, de escuelas infantiles, que hemos aumentado considerablemente la aportación por parte del Ayuntamiento, sino destacar el aumento de ese cerca de 33% que ha habido en torno a las universidad ayudas, o lo que llamaríamos las ayudas a las familias con hijos e hijas en edad universitaria. Algo que realmente no tiene parangón en ningún otro ayuntamiento de España y que hemos sido pioneros para generar esa senda que nos permita que nuestros jóvenes y las familias de Fuenlabrada tengan una posibilidad mayor en cuanto a acceder a lo que es la universidad. Y hemos incrementado, también, proyectos de apoyo a los centros educativos, en materia tanto pedagógica como de actividades extraescolares que vienen realizando a través de la subvención, en este caso, del pago también de autobuses a los centros. Estas cosas que a veces pasan inadvertidas, pero que cuando esto sondeamos que hacen otros ayuntamientos, podemos decir, y esto nos lo reconoce el sector docente, que no hay parangón tampoco en ninguno de los ámbitos de apoyo ahí. En políticas de igualdad seguimos siendo referentes a nivel nacional e internacional. Ya hace poco dije que vamos a estar presentes en el mes de mayo en una conferencia que se realiza todos los años en Estocolmo, que tiene que ver con los temas de igualdad, y es el primer ayuntamiento de España que va a ir a esa conferencia. Por lo tanto, somos referentes en las políticas de igualdad, vuelvo a repetir, en ámbito nacional y también internacional, puesto que hemos estado en distintos foros. En materia de juventud, habrán visto también la gran actividad que se viene desarrollando a lo largo de estos años en esta materia y que está teniendo una gran repercusión y de aceptación por parte de los jóvenes de nuestra ciudad. Quiero también añadir la importancia que va a tener para, a partir del año 18, que es cuando se empezarán a ejecutar las actuaciones, el hecho de que hayamos sido reconocidos en un proyecto de innovación para el empleo a nivel europeo. Son 16 ciudades europeas, donde solamente ha habido dos ciudades españolas que han sido reconocidas, una es Belén-Málaga y la otra es el caso de Fuenlabrada, con lo cual da un valor añadido importante a ese programa transversal que hemos presentado ante la Unión Europea y que ha sido reconocido como un proyecto innovador y que va a ser también uno de los ejes fundamentales que va a marcar lo que es la actuación en esta materia para, a lo largo de los próximos dos años, puesto que tiene prácticamente esa vigencia, 2018-2019. Bueno, esto quiero ponerlo en valor, toda esa gran actividad social que hemos conseguido no solamente mantener, sino incrementar en nuestra ciudad y que eso conlleva fundamentalmente un reconocimiento, bajo mi punto de vista, que estamos teniendo en cuanto a esa actividad a nivel nacional y a nivel autonómico. Quiero terminar esta rueda de prensa con varias situaciones que todavía están ahí para ejecutar y que tienen que ver fundamentalmente… Bueno, quiero hacer un paréntesis volviendo atrás para recordarles la importancia que tiene el hecho de que este ayuntamiento haya tenido que salir al rescate de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad ante el abandono por parte del Gobierno regional en materias sociales. En ello destaco que la Comunidad Madrid ha eliminado un proyecto importantísimo como es la teleasistencia y que, gracias a la economía saneada de este ayuntamiento, hemos podido salir al rescate de esa cantidad de personas que tienen la necesidad de este servicio y que, una vez más, ya nos pasó años anteriores con el programa Amanecer y el programa Atardecer en la escuela, que también fue eliminado de raíz por parte de la Comunidad de Madrid. Ahora ha tocado el tema de teleasistencia y hemos tenido la posibilidad de cerca de 280.000 euros, creo recordar, que hemos tenido la posibilidad nosotros de salir al rescate de esas personas que podrían quedar abandonadas por parte del Gobierno regional, que es quien tiene las competencias en el tema de teleasistencia. Así podíamos tirarnos toda una mañana enumerando los recortes de la Comunidad de Madrid que hemos tenido en materia social. Y hablando de la Comunidad de Madrid, pues quizás es la parte de las sombras que hay en este año 2017, una vez más, ante el incumplimiento continuo en el tiempo por parte de la Comunidad de Madrid en actuaciones que son obligatorias para la Comunidad de Madrid porque son sus competencias y que en este momento todavía no se han realizado en nuestra ciudad, llevando un considerable retraso en las mismas. Quiero destacar algunas de ellas, como es el nudo de la calle Oasis junto al Parque de Bomberos, que ya uno ya a veces se ha cansado el tener que sacarlo, pero mi obligación como alcalde es decirlo ante este incumplimiento. Para el presupuesto del año que viene, en la Comunidad de Madrid solamente ha presupuestado 157.000 euros para la realización del proyecto, cosa que tenía que haber hecho durante el año 2017 con el objetivo de que empezaran las obras en el 2018. Esto va a ser imposible, por lo tanto hay un incumplimiento flagrante por parte del Gobierno regional en un nudo básico y necesario para la ciudad para despejar, no solamente porque en su día pusimos el Parque de Bomberos allí, ubicados a petición propia para que tuviera toda esa salida lo más rápidamente posible a nuestras áreas industriales. Y en segundo lugar, porque de eso descongestionaríamos un nudo importantísimo, como es el que está junto al hospital, que es la calle Francia, que en determinadas horas hay bastantes retenciones de tráfico. Lamentablemente, una vez más, el Gobierno regional, en este caso, no ha cumplido con lo comprometido con este ayuntamiento. Tengo que indicar que en las conversaciones, para asegurar el tema, hemos conseguido arrancar a la Comunidad de Madrid ya el compromiso de que en este momento se está haciendo el proyecto técnico del nuevo centro de atención primaria y que el objetivo es que se produzca la adjudicación a lo largo de los primeros meses del año 2018 y el compromiso que tienen con nosotros de que las obras se puedan iniciar en torno al mes de junio del próximo año. Bueno, esta es una buena noticia, aunque también tendrán que reconocer que llegan después de que hace siete años que cedimos la parcela y que realmente eso está perjudicando no solamente a los vecinos y vecinas de estos nuevos barrios, sino que a la misma vez acumula cartillas o acumula ciudadanos en otros centros de salud, con lo cual se produce un deterioro del servicio público sanitario. Asimismo, quiero destacar que el nuevo colegio que venimos reclamando desde hace ya algunos años, el colegio nuevo de primaria para que irá junto a los campos de la parcela, esta gran parcela que hay, junto al campo de fútbol del Fernando Torres, bueno, pues también lleva un retraso, a ellos han presupuestado en torno a un millón doscientos o trescientos mil euros para el 2018, nos parece insuficiente, estaremos en desacuerdo de que se haga por fases, queremos que se haga un colegio completo para que luego esos chicos y chicas que vayan a ese centro tengan todos los servicios tanto de comedor como de gimnasio establecidos, en este caso, para mejorar lo que es la calidad educativa y, en este caso, indicar que tanto en el nudo como en el tema del colegio, el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid va a presentar las enmiendas oportunas para que puedan contar con, uno, con ampliación presupuestaria, como es el caso del colegio, y otro, el tema de que ya figure una partida económica para el inicio de las obras del nudo. Asimismo, hemos planteado en numerosas ocasiones a la Comunidad de Madrid y con presencia del Consorcio Regional de Transporte dos aspectos que nos parecen esenciales en tema de transporte, tres temas que nos parecen esenciales. Uno de ellos tiene que ver con la ejecución, bueno, la creación, en este caso, de una nueva línea de transporte en nuestra ciudad que llegue a la Plaza Elíptica y que los vecinos de Fonlabrada tengan otra posibilidad de transporte y, además, no tengan que estar prácticamente girando en torno al municipio de Leganés que nos produce que los recorridos hasta Luce sean muy largos. Bueno, es otra alternativa más, seguiremos insistiendo en ellos porque quedaron en hacer un estudio de viabilidad, estudio que todavía no nos han presentado y que tengo serias dudas de que lo hayan iniciado. Hemos reclamado y hemos planteado que uno de los autobuses, uno de los buses nocturnos que va, el que sale desde a Luce, parece más necesario que lo lleve hasta el centro de Madrid. Ahí hemos planteado la alternativa de Cibeles y Atocha. Sabemos que Cibeles tiene algunas dificultades porque no hay ninguna otra línea nocturna periférica que salga por allí, pero estamos planteando Atocha también como alternativa. Esto hay también, lo estamos trabajando con el Ayuntamiento de Leganés. En la reunión que tuve con la consejera se comprometieron en hacer el estudio. Vamos a ver si en los próximos meses nos lo presentan tanto al alcalde de Leganés como a mí mismo para entendemos que es sencillo, que es un tema sencillo de resolver y que nos pueda permitir ofertar un mejor servicio a los ciudadanos, no solamente para aquellos que van a Madrid por temas de ocio, sino también por temas de trabajo, que así también, y que trabajan en determinados sectores que su rayo de regreso es nocturno. Hay dos aspectos que estamos incidiendo. Uno de ellos es el tema de la puesta en marcha de la parada ciega. En la última reunión que mantuve con la consejera se lo manifesté. Hay que abrir la parada que está, que llamamos ciega, en el metro sur. Recordarán que el anterior consejero de transportes, en una visita que hizo a Fuenlabrada, con motivo de la campaña del asfalto que hizo en la 506, dijo que ellos no lo tenían previsto. Nosotros, ahí en este caso, el Grupo Socialista va a meter una enmienda a los presupuestos para que se inician los proyectos de esta actuación. Y, por último, destacar el tema de la petición, junto con los empresarios de la Asociación Industrial del Cobo Calleja, de una parada de Renfe en el Cobo Calleja. En la reunión que tuvimos hace ya meses con el presidente de ADIT, nos manifestó también la realización de un estudio. He vuelto a pedir una reunión recientemente con el propio presidente para ver cómo va este tema. en la cual, evidentemente, en el momento que no la arde, iríamos acompañados por parte de la, con miembros de la Asociación de Empresarios del Cobo Calleja. Yo creo que es un coste menor. Es más, lancé también a la consejera, en este caso, de transportes, que queríamos que la Comunidad de Madrid participara, es una inversión, y que nosotros como ayuntamiento estaríamos dispuestos a correr con una parte de la financiación de ese apeadero, que relanzaría lo que es el tema económico de la ciudad y, pues sobre todo, facilitaría en un polígono el más extensible de Europa, que, lógicamente, también la descongestión de tráfico privado en torno a la carretera de Toledo, que eso siempre es muy importante. Bueno, termino, para que me puedan hacer las preguntas que hay gran oportunidad. Yo destaco inversiones cumplidas en un 90%, hay un 10% que están en actuación, tanto en los márgenes. Segundo lugar, la gran actividad social que hemos tenido en esta ciudad, que me gusta volverlo a recalcar, la importancia que tiene esa actividad para todos los niveles, desde los mayores hasta la infancia, pasando por los jóvenes, con las políticas de igualdad, los temas de educación, y, en tercer lugar, pues denunciar, como siempre en este caso, los incumplimientos por parte del Gobierno regional, que ya es repetitivo cuando damos esta o doy esta rueda de prensa con motivo de hacer balance de las actuaciones que hemos realizado a lo largo de este año.